Es una bebida tradicional coreana. Esta botellita se compró en aquí. Está bonita, ¿no? Al rato nos ven en el nivel 10 la raza fumada. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Mi nombre es Lorena María, su amiga cantante de México. Hoy andamos de paseo por acá, por la plaza Isasaga. Aquí ando con Ata Ilustraciones, con Carlos Segura, que me vieron a acompañar. Recuerden suscribirse a este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y ponerme aquí en los comentarios lo que piensas de este video. Y pues vamos a comenzar a ver con qué nos encontramos. Venimos a comprar unas cositas y bueno, pues comenzamos con este video. A ver qué pasa. Ya entramos aquí a la plaza. Al parecer chicos no dejan tomar video. Así que vamos a llevar de incógnita la cámara para que ustedes puedan ver. Espero que no nos vea el guardia por aquí. Aquí estamos en el primer piso. No sé si nos subimos a dónde. En el 8 está lo de las mascotas. Bueno, pues no. Creo que está lo de maquillaje. ¿De maquillaje? Ok. Es que también nos encargaron unas cositas que vamos a llevar. Nos pidieron unas cremitas chinas y unas cositas también que necesito comprar. Pero ya se me olvidó. Es que hace ya meses vivimos y pues no. Muy grande. Está muy grande aquí y no encuentro ese puesto. Si se fijan, ahorita van a ver bien. Pero al parecer este, la Plaza Isazana, es un centro mayorista chino. Entonces aquí casi toda la mercancía es de China. Y hay cosas súper, súper interesantes. Son bonitas. Ay, me gustan mucho esas cosas. Ah, sí. ¿Y esta palomera? ¿Qué? ¿Una palomera? ¿Qué? Es una palomera. ¿Y cómo le echas las palomeras? No sé, me da miedo ponerlas. ¿Será por acá? Está muy padre. Es shocking. Cuesta $4,500 pesos. Dicen, no te quiero dar. Pero tengo ganas de hacer esto. Entonces, ¿qué es este? ¿La máquina? ¿De este? ¿De un videojuego que no se llama? ¿De este? Yo no me acuerdo de eso. Pero sí, soy salvo del culpable o algo así, ¿no? Ay. ¿Qué es lo que pasa? Eso. Pero sí, sí, es con alcohol. Mojito. Esto me llama la atención. Esto es chino, ¿eh? Esto es como de canela. Chutz. Ajá. ¿Canela? Es ponche. Es un ponche. Me dejaron del otro lado. No sé qué sea. Es de... Ah. Es una bebida tradicional coreana. Ay, no, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Esto es... Son papitas con sabor a pollo. Pollo asado. Es muy interesante. Un día de estos vamos a venir a comprar especialmente eso para reaccionar. ¿Les gustaría? Pónganme aquí en los comentarios si les gustaría que reaccionáramos a... Sí, productos coreanos. O chiles. Pues vamos a abrirlo a esto a ver qué tal. Este es refresco de ponche con canela. A ver. Pues sí sabe mucho a canela. ¿Sabe esto? No, ¿qué sabe esto? Este es de piña. ¿Piña? ¿Verdad que sabe mucho a canela? Creo que está más bueno. Está más bueno este. De piña. Este sabe como a... No sé. A té de canela. ¿De negro? Este. No sé. No tiene gas. Un tres. Yo creo que está bien. Sí. Tanto que me gusta el ponche, pero este no tiene como el sabor acidito. Y a este un ocho yo creo. Sí, está muy bueno. Está rico. ¿Qué es esto? No, es algo para decir. No sé, chicos. Yo creo que es algo como para flotar. ¿No es para flotar? ¿Has visto en TikTok unas chinas dando vueltas como hula hula? Ah, ¿en serio? Es para te de canela, sí. ¿Tienes razón, Carlos, entonces? ¿Te dijo? Sí, dijo. Pensé que era como algo para flotar en el mar. Como lo vi con María de... Como para hacer ejercicio y así. Entonces pensé que era como para un sol. ¿Cómo es así? Están como unas maquinitas para... Como que avienta aire frío. Especial para los lugares cuando hace mucho calor. Ahí está padre. Como para llevárselo a La Paz en tipo de calor. Les cuento que Carlos es baterista y dueño de Ati Corrupt. Y pues hoy salimos de la iglesia. Andamos viendo cosas chinas. Pues no me ven, pues está grandísimo aquí. Nos falta siete pisos todavía. Sí, todavía. Es que son como diez pisos más o menos. Bueno, pues ahorita a ver qué pasa. Seguimos todavía. Pues ya me tengo que acabar mi sushi. Ya, ya casi me lo he... Ya es un reto, ¿no? Está bueno, está bueno. Pero sí está... Sabe muchísimo a canela. Así que al que le guste la canela, esa es su bebida. Ah, quieren tener luces. En tiempo de diciembre se puso bien bonito. Lleno de luces, árboles de navidad. Ya saben que a mí me gusta mucho el mundo navideño. Vamos a subir al tercer piso. No, segundo piso. Segundo nivel, ¿verdad? Ajá. Tercer nivel, chicos. Ahí está. Ah, bueno, mira, Rini. Aquí están los taquis azules. Taquis azules. No te sé la emoción. Me lo voy a llevar. No te sé nada al escuchar. Y polvo de taquis, Lauren. Estos son los nuevos taquis. Y estos son los que utilizaron para... Echarle a las banderillas. Este es un cereal del Shoki y de... Dios. Chicos, esa bolsa de taquis que estaba ahí azules costaba 120 pesos. Yo creo que porque es una... Porque es algo nuevo. Entonces, pues en ese precio es... Porque te deja la boca azul. Porque te deja la boca azul. Entramos a una tienda de cremas. Estará aquí la crema que me pedirían. Y también vamos a comprar unos jabones... Unos jabones de arroz. No sé si me voy a tener una batalla grabada. Ok. Pero voy a tomar esto ya porque yo ando paseando por toda la plaza. Hay tacos adentro de la plaza y no sabía. ¿Qué es esto? Una navaja para rasurar. Ah, es una navaja para rasurar. Esta pues se ve bien. Ando a gustar, ¿no? Un... Ni sé cómo se llama porque tiene nombre chino. Pero... Está muy buena. O sea, la probamos. Tiene un caballito así en la parte de la cajita. Como que me suena que para rasgar. No, 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 no. Esto es tan difícil porque hay muchos productos aquí. Y productos muy sanos. Carlos se compró sus taquitos y se los está comiendo ahora. Nos va a esperar. Ok. Este es un limpiador profesional. Grande rendimiento, fácil de usar para las humas. Está padre es gautísimo. Ok. Miren, hay vitaminas. Son gomitas. En Night Z. Esas son muy buenas. Ah, es súper buenas. Tiense tiene pasiflora, gaba, 5-HTP, L-Bianina y Húmulus. Y cada uno tiene diferentes cosas de vitamina E. Y son gomitas. La de biotina es lo que ayuda al cabello. Colágeno y biotina. ¿Cuánto está el este? Preguntamos. Sí, hay que preguntar. Vamos a preguntar. ¿En cuánto está el este? 198 de mayo. Ah, muy bien. 198 está. Tiene ácido fólico, vitamina A, C y G. Ok, vine por cremas y voy a salir con vitamina A. Ah, miren, chicos. Esta botellita se compró de ti. Está bonita, ¿no? Es para echar agua. Un litro, ¿verdad? Te dijeron. Veinte pesos. Está muy bien. ¿Es como una música para adornar? Sí. Miren, esto es como para adornar. ¿Cuánto costará? No sé, ¿cuánto costará? No es posible. Es una baja audio rítmica. Prende al sonido de la música. Ok, estoy viendo estos botes que me gustan. Están en 100 pesos este y ya están en la chelita. Pero le cae mucha agua. Y me gusta tomar. Pues me gusta tomar. Y me gusta tomar. Estaba viendo esas máscaras que están ahí. No sé por qué. Como para los granitos, creo. Sí. Si ustedes saben. De Google. Ah, ok, ya. Ok, ok. Son para pestañas. Gracias. Bueno, todavía no encontramos las cremas. Ya ni me acuerdo por dónde pasamos para comprar esas cremas. Nos subimos para el otro. Al siguiente. Seguimos. Miren, una mini lavadora. Dice no tocar. Eso no puede enseñárselas bien. Pero es interesante porque es como para meter un poquito de ropa. Así como para un estudiante que se va a un lugar y que vive solito. Me imagino que va a ser súper rápido. No voy a tocar lo que quiera. Pero está en 690. ¿Está bien? Siento que está bien. No sé. ¿Se hagan esas lavadoras? ¿Estará bien? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Listo, está súper práctica. Aquí hay una tienda de fiesta. Me acuerdo del pasado que pisé. ¿Te acuerdas que andábamos buscando esas tiritas? Las tiritas de fiesta. Es como para poner ropa. Otra vez nos encontramos con la máquina de hielo. Está sacada de aire frío. Como para la paz o algo así. Ya pasa aquí se puede salir. La paz o agua no puede. Es de la rosa de pan. Miren. Un osito con su osito chiquito. Qué bonito. Vamos a subir al cuarto nivel. Al rato nos ven en el nivel 10. ¿Quieres más cosas? Y aquí uno se tiene que fijar bien en los precios. Porque en uno puede salir de un precio. Y avanzas un poquito más y ya está un mejor precio con el mismo producto. Ya está. A ver si encontramos esas cronillas. Ah, esto es como de mascotas. Ah, esto es de otra taja. Aquí están las varitas de Harry Potter. Ay, grabé. Eso es de aquí. Miren. Me voy a llevar una de mi hermano que es súper fan de Harry Potter. Y hay tazas de Harry Potter. De Mickey Mouse. ¿Quieres preguntar por los tácticas? ¿No les puedo dejar? ¿Qué? 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 Oh, estas son grandes frutas. Algué. Esta es de cerveza. Sandría. Fresa. Nos están llevando la atención estas. Yo creo que sí la vamos a llevar. Se llaman chapagueti. ¿Es para anchilosas? No, claro, mira. Choco picante, pero uno de las tres aquí. Sí, es la más picante desde el momento. Ah, esa sí, sí. Tiene una de habanero. Ah, muy bien. También tiene picante, pero lo llevo mucho. Pobre. Ah, pues venden las herramientas picante. Pues nos podemos llevar esta, a que saben, ¿no? Sí. Perfecto. Hay cereal de los rugas. Ah, el cereal de los rugas. Ah, el cereal de los rugas. Nos vamos a llevar ese ramen que dieron. Nos vamos a llevar. Todavía andamos en busca de esas cremas. Que no podemos encontrar el lugar. Ay, Dios mío, es que hay muchísimas cosas. Llevarlo. Ok, ¿en cuánto están los taquis? También, sí. Ok, aquí encontramos unos taquis, chicos. Pero, sí, a ver, llévate dos. Mi cuñada está súper contenta. Y yo también, porque me va a dar. Porque yo también quiero. Sí, porque yo también quiero. La verdad, hay de todo. Y de diferentes cosas. Hay cosas súper curiositas, súper bonitas, así. Otro piso más. Otro piso más. Bajoso. Ah, nivel 5. Esa es la geletina. Esa es la geletina. Que no se necesita aceite. Ni aplica. Está bien, ¿eh? El puro. El ventilador. Ah, mini. Ajá, mini ventilador. Bueno, aquí estamos ya en la tienda de perritos para llevarle algo al calfi. ¿Y qué le vas a llevar con él? Una pechera de pelisi. Y una correda vieja. Ok. Sí, creo. Sí le queda al calfi esta, ¿no? Sí. ¿Lo quieren ver? Es chiquito, pero fuerte. Ajá. Pero ahora sí. Ok. Está bien. Aquí tienen estos que son como... ¿Gomitas? Como como gomitas o algo así. Gomitas de yacu. Ok. Muy bien. Ya tenemos lo del calfi. Ahora nos falta. Nos faltan las cremas. Nos faltan todas. Pasa algo muy curioso. Que cuando volvemos al mismo lugar y queremos encontrar el mismo puesto, ya no lo encontramos. Se pierden tantas cosas. Ok. Bueno, pues hay que seguir por este pasillo. Unos carritos para mandado. Sí. ¿Cuánto encuentro estará? No sé, algo que pregunto. Que esos carritos sirvan mucho para él. Aquí están los estantes. Yo creo que sí nos vamos a llevar uno de esos. Están en $200 pesos. Mi cuñada compró esta maquinita. Cortátil. Cortátil. ¿Cuánto te costó cuñada? $220. ¿$200? Sí, ya he visto que la revenden. Son $600. Ah, ok. En Marketplace. Ok, y el carrito. ¿Y ahora cómo no los llevamos en el metro? Vamos a tener que echar todo lo que llevamos. Vamos. Vamos. Una tienda de... ¿Esto es de Harry Potter? Todo bien. ¡Uh! Caja musical, mira. Son cajas musicales. Todo bien. Unas moneditas. Ajá. Y son pumitas. Qué lindo. Un libro peludo. Presiento como presiento que aquí están las cremas. Sí, siento que sí. Algo me dice. Es una granita, pero queda en terranita. ¿Les gustaría que fuéramos por el Calpi a probarle su cochera? Y lo sacamos a pasear. Léanme aquí en los comentarios. También los invito a suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y escribirme aquí en los comentarios lo que quieran poner. Los leo. Aquí tienen. Oh, son diferentes juegos. Es como de... Hay un tangram. Pues estos son unas... A ver, si no me dicen algo porque... Sí, sí. Ay, muchacha, no puedes agarrar. Pensé que eran como galletas. ¿Y qué es aquí? ¿Cuánto que es? ¿10? No sé qué sea. Pero por 10 pesos lo compraría, aunque yo sé qué es. ¿Gallet? Ah, qué. ¿Cuántas bonitas? Esta es la de 10 por la grande de la vista. ¿Cuántas vienen en esta? Cuatro. ¿Cuatro? En la grande de 5. ¿Compramos una? Y una gatita con un palo. Oh, ¿ya viene esta gatita? A mí me interesa. Vamos a comprar esta chiquitla. Y las gallitas, la suerte. Para ver... ¿Qué necesitan? Como si creyeron me hacían pasar. ¿De eso? ¿De conejito? Porque también hay de estas. Ay, de patito, mira. ¿De patito? ¿De patito no te llamamos? ¿De pata de tigre? No es Pikachu, es un patito. Chicos, creo que esto sería muy bonito. ¿Es para dormir o es para salir como bata de baño? ¿Dormir? Carlos, ¿qué dice? Carlos. Bueno, tienes que decir qué hay ahí adentro. Nunca se llega tarde a algo que está destinado para ti. Si estás superando una etapa, no te pongas a chatear con la etapa. Ah, caray. Yo no sé, pero eso de hacer ejercicio un día así y cuatro veces eso, no creo que te funcione. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Miren, chicos, hay una oferta de $65. ¿Se acuerdan que dimos uno de $100? Es algo así. No sé de dónde está la tizona. Chicos, lo que estaba dentro de este bote, si me lo llevé, es de dos litros. Y adentro tiene unas figuritas como para adornarlo o algo así. Y esto es calcómalo. Y la chinita hizo cálculo raro. Ah, la chinita hizo cálculo raro. No lo sé, tú dime. ¿Cómo se abre? Es que tiene una... ¡Ay! ¡Ay, qué grande! Ok, perfecto. Lo que no encuentras en popote porque me lo... Ajá. Ah, eso sí. Se caerían. La verdad es que no vas hablando como chinos. Son como almohadas. Es mini asustada. Ah, no. Es slime. Es slime. Es slime, sí. Ok. El turkey, la mano, crea, está en 4.000 kilitos. ¡Wow! Todas las personas que les gustan este tipo de cosas, la moca, no sé quién es, sanador. Dices, si lo tocan, lo pagan. Ok. Miran los... Es muy grande. Ay, qué interesante. Hay muchos choques. Son las lámparas de lava. Cuánto que son esas lámparas. Dos un contado. Ah, podemos pasar aquí a ver si encontramos de casualidad esa crema o una que se parezca. Es como esto. Es como esto. Es como esto, chico. Los ponen aquí para probarlos. Es como esto. Es como esto, chico. Y aquí nos encontramos las cremas. Las cremas. Por fin. La china. Y unos jaboncitos de arroz que regolí, que son muy buenos también para la carita. Y compré de estas para, pues, como aloe vera. A ver cómo sale. Y esa tarjetita que va ahí. Y muchas gracias por la atención a la CN Boutique, que tiene producto chino a mayoreo y menudo. Por fin, chicos, por fin encontramos esto. Entonces, ahora sí nos podemos ir al metro y vamos por Calfit, por el señor Calfit, para sacar la pasión. Es una bocina. Es un bochito bocina. Es cierto que no va a pasar. Pero le llevamos una chuleta. ¿Calfit? ¿Ese es una chuleta? Este sí. Bueno, pues, ya compramos unas cositas que nos hacen falta. Nada más nos toca organizar aquí. Ok, vamos a tomar el elevador para ir a la planta baja. En realidad, ¿cuántos pisos estarán? Es que son como 10. Acá está, miren. Acá está. Por categorías, pieza, bisutería, deportes, salud, bienestar, juguetes, movilidad, accesorios, y gordones, accesorios de cómputo, ropa, cepanta, accesorios, papelería, tacatatacat. No sé cuántos pisos. Ah, piso 16. ¿Qué? 16. Todas claves solamente en este piso. ¿Y todo esto? En este piso. Ahí está una coleana que dice ¡Comple mucho! Ya estamos aquí en la planta baja, chicos. Ah, como que por acá estaban los monederos. Vamos a ver si están bien. Muy bien, amigos. Pues ahorita vamos ya de salida de este lugar. Ay, no enseñaste dos. Ay, sí, es cierto, sí, es cierto. Tienes razón. Encontramos este ajo y este limón. Está genial. A mi nada le llevamos una de aguacate y quiero llevarle una a mi abuela. Espero que le guste. Vamos a seguir buscando figuritas de esta. Pues ahí está la salida. No sé si salí por acá o por acá. Por acá creo que es por acá. Vamos a la salida y vamos por Calpi. Amigos, y pues ya estamos aquí en la casita de regreso. Ya me ven con este piso. Calpi, Calpi, Calpi. ¿Se acuerdan que estaba súper chiquito en el video clip que grabamos de esta gran noche? Pues por todo lo que he crecido. ¿Les gustaría que lo lleváramos a pasear? Pues pónganme aquí en los comentarios si les gustaría. Y pues nos llevamos al Calpi de paseo. Espero que se porte bien este muchachito. Y bueno, pues amigos, con esto me despido. Recuerden suscribirse, darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y ponerme en los comentarios que les pareció este video. Espero que se la hayan pasado muy bien. Entonces nos vemos en la segunda parte de esta aventura. ¡Nos vemos! ¡Bye! Calpi, qué bonito. ¿Ya? ¿Cómo se fue cuando se acabó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.